Música Afina su instrumento para elevar melodías al creador. Alex de 17 años es un talento en penumbras y a pesar de ser no vidente de nacimiento aprendió perfectamente a tocar el teclado y es integrante del coro de la iglesia Jerusalén de la residencial Altavista. Buenos alabartes señor. Te gusta bastante alabar. Sí. Actualmente estudia quinto grado. Toma apuntes usando el método braille. Siempre tiene a la par a un compañerito que le da una mano dictándole las indicaciones de la pizarra. ¿Abrir signos de interrogación? ¿Qué es él? Es un estudiante aplicado, con buenas notas. Termina su jornada académica. Alex llega a su casa y no a descansar. Es un joven muy hogareño y ayuda a su madre en los quehaceres. Con esfuerzo le compraron un teclado en el que pasa horas practicando sus alabanzas. En la iglesia se roba la admiración de toda la congregación, pues dicen que ha salido adelante demostrando que no hay barreras que detenga a su talento. Alex anhela tener una guitarra y aprender a usarla, pues su máximo sueño es convertirse en un gran músico y alabar a Dios. José Méndez, Código 21.